Tú debes ser la nueva vecina, ¿verdad? Sí, Lorena. Mucho gusto. Me gustó, Lorena. Aarón. Ya sé a quién pedirle ayuda si es que la necesito. Sin abusar. Mi amor, ¿no te habías ido al trabajo? Sí, mi vida. En verdad, estaba viniendo al trabajo y me encontré con la nueva vecina. Te la presento. Lorena, ¿verdad? Lorena. Mucho gusto. Margaret, mi esposa. Mucho gusto. Y mi hija, María. Sí, nuestra hija. Ay, ni me hables de esa tipa. Estoy cansada. Vine a buscar a Aarón para todo. Le prestan el alicate, que quiere la escalera, que quiere esto, que quiere lo otro. Me tiene harta. Sí, hijita. Ten cuidado, ¿ah? Porque esas vecinitas que andan pidiendo todo son unas resbalosas, ¿ah? Le diré yo. Ay, no. No, no. Yo no creo que Aarón sea capaz de hacerme algo así. Sí, yo creo que sí. Disculpa. No quisiera abusar de ti. No te sientas culpable. Está todo bien. Aunque mirándote bien, sí quiero hacerlo. Me gusta todo lo que quieras. Tú eres la nueva vecina, ¿verdad? Sí. Lorena. Mucho gusto. Me gustó, Lorena. Aarón, vivo en la parte de arriba. Yo vivo aquí. Estamos muy cerca. Ya sé a quién pedirle ayuda si es que la necesito. Sin abusar. No, no te preocupes. Tú solo avísame. ¿Sí? Yo estoy para ayudarte. Gracias. Mi amor, ¿nunca habías ido al trabajo? Sí, mi vida. En verdad estaba llegando al trabajo y me encontré con la nueva vecina. Te la presento. Lorena, ¿verdad? Lorena. Mucho gusto. Margaret, mi esposa. Mucho gusto. Y mi hija, María. Sí, nuestra hija. Hola. Hola. Bueno, nos vamos, ¿no? Yo estoy muy apurada. Te dejo. Espero que tengas una muy buena estadía. Bueno, yo también tengo que pasarme a retirar. Estoy haciendo tarde para el trabajo. Lorena, te ayudo con las bolsas. Gracias. En este edificio debería haber un elevador. Sí, yo opino lo mismo. Voy a ir conformando con las hoteleras. ¿No se molesta a tu esposa si me ayudas? No, al contrario. Nos gusta ayudar a los vecinos. Qué bueno que me lo dices. Así no siento que abuso de ti. No, no pienso que estás abusando. Dale. Ya llegamos. ¿No quieres entrar a tomar algo? Como agradecimiento. Ah, no. Ando prisa. Digo, tengo prisa. Estoy muy apurado. Está bien. ¿Para la próxima será? Sí, para la próxima. Chao. Cuídate. Ya nos vemos. Ay, hija. Cuento. No vuelvo a ir donde es ese carnicero. Todo el tiempo me da mal pesado. Ay, mamá. Tú siempre dices lo mismo. Para mí que ese carnicero te gusta. Qué hablas, hija. Pero más bien, ¿no has visto a la vecinita a la de arriba? Ay, ni me hables de esa tipa. Estoy cansada. Viene a buscar a Arón para todo. Le prestan el alicate, que quiere la escalera, que quiere esto, que quiere lo otro. Me tiene harta. Sí, hijita. Ten cuidado, ¿ah? Porque esas vecinitas que andan pidiendo todo son unas resbalosas, ¿ah? Te diré yo. Ay, no. No, no. Yo no creo que Arón sea capaz de hacerme algo así. Bueno, te lo digo como madre. Un consejo, ¿ah? Ten mucho cuidado. Esas vecinitas, vayas a estar coqueteándole a tu marido, ¿ah? Bueno, no digas esas cosas, mamá. ¿A Arón? Arón. ¿Qué haces? Nada, amor. Lorena me dijo que necesitaba un estabilizador y le pesaba el maestro. Le estaba enseñando cómo usarlo. Ya voy para la casa. No te preocupes. Cuando termine de utilizarlo, te lo devuelvo. No te preocupes. Te lo regalo. Me estoy dando cuenta que te hacen falta muchas cosas. Disculpa un momento, sí. Voy a arreglar esto. ¿Por qué te comportaste así con la vecina? ¿Por qué me comporto así? ¿Acaso no te das cuenta que esa mujer lo único que quiere es enredarte? Viene aquí a pedirte cosas. Todo te lo pide. Si le falta algo, viene y te toca la puerta y dice, Arón, necesito esto. Por favor, ¿me lo puedes prestar? Estoy harta. ¿No puede comprarse sus cosas? Mi amor, yo solo tengo ojos para ti. En serio. Ya no tienes que ponerte celosa. Aparte tenemos que ayudar a los vecinos. ¿Y si necesitamos de un vecino algún día? Esa mujer lo que está esperando es enredar a un tonto como tú. Sí, mi amor, pero yo no soy ningún tonto. En serio, yo te amo. Ya, ahora no peleemos por eso, ¿sí? Voy a ir a ver a la bebé. Te veo más tarde. Espérate que te acompaño. No vaya a ser que te encuentres en esa vecinita de nuevo por ahí. Haz lo que quieras. Ya no voy. Dime, Lorena, ¿en qué quieres que te ayude? Entra. Listo, gracias. Quería que me ayudes a mover este mueble, porque está muy pesado. ¿Puedes? Sí, está fácil. Mira, tú agarra la punta de ella y yo te voy a dar dedicaciones. A ver, ¿ya estás? ¿Sí? Ya, dale. Me dice, ¿hasta dónde? Sí, ahí. ¿Ahí sí? Sí. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Disculpa, no quisiera abusar de ti. No te sientas culpable. Está todo bien. Aunque mirándote bien, sí quiero hacerlo. Abusa todo lo que quieras. Hola, Erón, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Bien. En estos días me van a llegar unas cajas muy pesadas. ¿Me ayudas? Encantado yo de ayudarte. Solo me avisas, ¿sí? Buenas tardes. Me tengo que ir. Nos vemos luego. Cuídate. Pero, como que me di confianza. Udite y descarada esa vecina nueva tuya, ¿no? No, suegra. Es una buena persona. Es buena gente. Ya la conocerá. Es liberada, la silla miguera. Bueno, según tú. Y te veo que eres buena escribiendo. ¿Por qué no retomas tu carrera? Mira que la dejaste cuando nació María. Podrías retomar de nuevo tu universidad. Ay, mamá. Con las cosas de la casa y la bebé. Lo veo muy difícil. Pero quizá más adelante. Sí, hija. Piénsalo bien. Yo creo que deberías retomarlo, ¿ah? Sí, mamá. Con calma. Yo creo que igual va a pasar el tiempo y ya voy a poder ir al lado de nuevo. Amor, ya vengo. Me llamaba justo el jefe que me necesita de urgencia en el trabajo. Ha llegado un cargamento y tengo que estar ahí. Ay, amor. ¿Y no puede ir otro? ¿Por qué tienes que ir todo? Mi vida, tú sabes que yo soy indispensable en el trabajo. Igual no demoro. Cuídate, ¿sí? Y cuida la bebé. Chao, mi amor. Te veo más tarde. Chao, señorita. Hija, me olvidé de contarte la vez pasada cuando subíamos esa vecinita como se lo comía a tu marido con la mirada. Ten cuidado, hijita. Ay, mamá. No digas esas cosas. Aparte, te va a escuchar la niña. Pero escúchame, ten cuidado igual. Mira, esas vecinitas son pero bien validas, son resbalosas. Ojo, mira que cuando tú estás de ida, yo estoy de regreso, hijita. No, mamá. Mira, Aaron nunca nos ha fallado. Nunca me ha fallado a mí y él ha sido siempre un buen hombre. Aparte ama a su hija, ama a nuestro hogar. O sea, no creo que sea capaz. De verdad, ya, no. Bueno, ojo de loca. No se equivoca. Ya, mamá. Ya, que te va a escuchar la niña. Ya, hija, ya. Igual ten cuidado. Igual que yo me adiós. Energía y cant predHHHHZ fue la parte de la moderate playera que se juntan a la Ehl fun場ot oemente, sáhnse haya tome. No, no. Sí, era el problema. No. No, no. Gracias por ver el video.